TAMARA VEGA Lo viví con muchísima emoción, antes peleó Elías, Emigdio, entonces se pone hasta la piel chinita de ver cómo México va ganando, cómo México se está rompiendo el alma y sobre todo alguien a quien admiras tanto. ¿Qué te dijo Misael antes de entrar en combate? ¿Qué te dijo hoy antes de llegar aquí a este ring? Que iba a ganar. ¿Y le creíste? ¿Cómo lo describirías a él? Él es una persona con convicción que ha trabajado muchísimo y no me cabía duda que iba a ganar. ¿Qué significa que sea también de Chihuahua como tú eres y para darle al pueblo de Chihuahua y de México una medalla de este sentido? Ahora que estamos aquí en Juegos Olímpicos ya no hay ciudades, no somos de ningún lugar, somos enteramente de México y me da muchísima, muchísima felicidad y orgullo que México le regale este tipo de gloria a su población. ¿Qué esperas? Él ya aseguró una medalla en estos momentos, pero ¿hasta dónde esperas que llegue? Yo espero que llegue hasta lo más alto, sin embargo, estar dentro de medallas es algo fantástico. Tú sabes que para ganar el oro hay factores externos, factores internos, sin embargo, él ha demostrado todo su talento. ¿Qué tanto te inspira ver a Misael ganar esta medalla para tu prueba individual que será el pentatlon moderno? Es muchísimo, tanto él como mis otros compañeros, no solo me inspira la medalla, me inspira sobre todo las actitudes que tienen todos, que tienen cada uno de los guerreros mexicanos y eso me anima a mí muchísimo para el 18 y el 19 de agosto. ¿Qué es lo primero que le vas a decir a Misael cuando lo ves? ¿Ya lo pensaste? Primero le voy a dar un beso y un abrazo y después decirle que todo esto va por México.